Y una mujer de la Saratoga Spring fue arrestada después de que la policía dijera que disparó y mató a su amiga como parte de un pacto de suicidio. La mujer, identificada como Hevelin Faye Garfield, de 21 años, fue detenida el lunes bajo sospecha de asesinato y disparo de arma de fuego.